... Lo interesante es la historia que cuenta el lugar, la historia que cuenta, por ejemplo, la taberna, igual como lo cuenta la profesora, que fue súper interesante. La verdad que no me imaginaba que fuera tan interesante el tramo, por decirlo así, entonces fue bastante bueno. Punta Arenas es una región o una ciudad bastante diferente al resto de Chile y siento que nosotros como profesores tenemos que hacerlo saber, tenemos que hacer saber sobre lo que tenemos acá en Punta Arenas, la historia de Punta Arenas, también de la Antártica, porque somos Magallena y la Antártica chilena. Sí, yo creo que es bastante acertado que nosotros hagamos esto en nuestra formación. Estoy realizando la tesis sobre las oportunidades que entrega la Antártica para poder contextualizar en las clases, entonces siento que me va a poder permitir hacerle la entrevista a los profesores en otra mirada y preguntarles como con más firmeza de que en realidad se puede trabajar la Antártica, porque la ciudad es como un lugar que nos abre. Tenemos profesores de aquí, especialmente de la región, y que se van a desempeñar seguramente aquí mismo en la región. Lo ideal es que puedan contextualizar los aprendizajes y tenemos mucha historia acá para contar. Por lo tanto, muy feliz de haber venido con los alumnos, agradecida de que a pesar de las condiciones que fueron un poquito extremas, mantuvieran el ánimo en alto y llegaran hasta el final del recorrido, así que también feliz por eso y agradecida.